Música A la casa del Señor Con tu mano en mi mano Y alabemos al Creador A la casa del Señor Para todos sale el sol Es una dicha tenerte Bienvenido seas tú Bienvenido eres tú A la casa del Señor Con tu mano en mi mano Y alabemos al Creador Al no importar el color Para todos sale el sol Es una dicha tenerte Bienvenido seas tú Música Si cansado estás tú De buscar un cielo azul Si has caído en el fondo De la angustia y del dolor Yo te quiero invitar A un encuentro sin igual Es un encuentro total Que solo aquí puedes lograr Bienvenido eres tú A la casa del Señor Con tu mano en mi mano Y alabemos al Creador Y alabemos al Creador Al no importar el color Para todos sale el sol Es una dicha tenerte Bienvenido seas tú Bienvenido eres tú A la casa del Señor Con tu mano en mi mano Y alabemos al Creador Y alabemos al Creador Y alabemos al Creador Al no importar el color Para todos sale el sol Es una dicha tenerte Bienvenido seas tú Bienvenido eres tú A la casa del Señor Con tu mano en mi mano Y alabemos al Creador Al no importar el color Para todos sale el sol Es una dicha tenerte Bienvenido seas tú Bienvenido eres tú Bienvenido eres tú A la casa del Señor Con tu mano en mi mano Y alabemos al Creador Al no importar el color Para todos sale el sol Es una dicha tenerte Bienvenido seas tú Bienvenido eres tú Amén Vamos a continuar alabando A nuestro Señor Y es una alegría tenerlos a todos ustedes Y yo sé que hay algunas visitas que nos acompañan Que Dios les bendiga y que sea una bendición grande para su vida también Puedes confiar en el Señor que te va a cuidar Puedes confiar en el Señor que te va a cuidar Si un sol llega a oscurecer y no brilla más Igual confía en el Señor que te va a cuidar Puedes descansar y seguro estar Que una mansión que te dará Si el sol llega a oscurecer y no brilla más Puedes confiar en el Señor que te va a cuidar Amén Canto de alegría porque tengo amor Vivo cada día por el Salvador Quiero a todo el mundo de siempre hablar Porque Cristo a todos nos quiere salvar Por eso canto Porque tengo amor Vivo por el Salvador Quiero de siempre hablar Quiero de siempre hablar Porque nos quiere salvar En las otras pruebas Él te sostendrá No te desampara No te dejará No te dejará No te dejará No te necesitas para trabajar Vamos adelante Vamos a triunfar Por eso canto Porque tengo amor Vivo por el Salvador Quiero de siempre hablar Porque nos quiere salvar Amén Has venido aquí con todas tus heridas Anhelando en tu vida un nuevo día Con Jesús Y sintiéndote cansado y abatido Con tu carga en el olvido Y prueba ahora con Jesús Cuando sientas que tu casa está perdida Y no encuentras la salida Prueba ahora con Jesús Prueba con Jesús Y se alumbrará tu vida Prueba con Jesús Tus heridas sanará Nadie más en todo el universo Te podrá amar a ti así Como Jesús Has venido aquí con todas tus heridas Anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús Y sintiéndote cansado y abatido Pon tu carga en el olvido Y prueba ahora con Jesús Cuando sientas que tu casa está perdida Y no encuentras la salida Prueba ahora con Jesús Prueba con Jesús Prueba con Jesús Y te alumbrará tu vida Prueba con Jesús Tus heridas sanará Nadie más en todo el universo Te podrá amar a ti así Te podrá amar a ti así Como Jesús Nadie más en todo el universo Nadie más en todo el universo Nadie más en todo el universo Como Jesús Como Jesús Como Jesús Como Jesús Como Jesús Como Jesús Dijo el sabio Rey Salomón en Eclesiastes Todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Y la hora Ha llegado Hemos estado esperando esta campaña Y le hemos estado anunciando por meses Y ha llegado la hora Ahora en la mañana El pastor rompió hielo con el primer tema La vida en el pozo Y la va a continuar En esta noche La vida en el pozo Fue un tema Pero buenísimo Así que los que estuvieron la mañana Yo sé que nos acusamos Y ahora no hay duda Que esto va a seguir Cada vez se va a poner mejor Así que En esta tarde Yo quiero darle una cordial bienvenida A nuestros amigos A nuestros hermanos Que nos acompañan Los que nos miran Por las redes sociales Nos sentimos muy gozosos De que ustedes nos acompañen Esta noche Y si ustedes tenían Planes de faltar alguna noche Que sea ahora Pero no mañana O pasado mañana Porque cada vez Esto se va a ir poniendo mejor Así que Hagan planes Para estar con nosotros Toda la semana Solo el jueves Pueden agarrar libre Porque el jueves no va a haber En estos momentos Quiero invitarlos a orar Cada noche se va a orar Por algo específico Así que ahora vamos a orar Por la invitación del Espíritu Santo Así que voy a pedirle Si nos podemos poner de pie Y vamos a tener una palabra de oración Oremos Amado Dios que estás en los cielos Te agradecemos Señor Porque tú has sido bueno con nosotros Gracias Señor mío Porque en tu infinito amor Has permitido que podamos Regresar a este lugar Para escuchar tu santa palabra Y en estos momentos Señor Pedimos de una manera muy especial Por la invitación del Espíritu Santo Que el se pueda mover entre nosotros Que el pueda Tener control de nuestra vida Y que nosotros Al salir de este lugar Podamos salir hinchidos Del Espíritu Santo Y que allá afuera Puedan ver en nosotros Que hemos estado en tu presencia Quédate con nosotros Señor En este programa Bendícelo En nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos todos Amén En este momento Vamos a tener Una pequeña cápsula De un estudio bíblico Por el pastor Manuel Meléndez Así que pastor El tiempo es suyo Hola querido Dios es amor Mira lo que dice Primera de Juan 4.16 Y nosotros hemos conocido Y creído El amor que Dios tiene Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en nosotros Por tanto Si Dios es amor El amor de Dios Es eterno Porque Dios es eterno A veces alguien te dice No, si te portas mal Dios te va a dejar de amar El día que Dios Dejara de amarte Dejaría de ser Dios Porque Dios es amor Él y su amor Son una sola cosa Dios te tiene Paciencia Misericordia Te espera Toca la puerta De tu corazón Te creó por amor Tú eres de cierta manera Aquí dice el texto Una extensión Del amor de Dios Solo que cuando te separas De Dios pues Ese amor maravilloso De Dios se va apagando 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 en tu vida Hasta que desaparece Por completo Por eso es que un ser humano Que se ha alejado de Dios Es capaz de hacer Las peores monstruosidades De la vida Pero Dios te ama Él sabe que El argumento Para traerte De vuelta a Él El argumento Para transformar Tu ser Es su amor Por eso dice Con amor eterno Te he amado Por eso dice Con cuerdas de amor Te traje El amor de Dios Fue expresado por nosotros En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Para salvarte Por eso No rechaces El amor de Dios Acepta su amor Entrégate a Jesús Ríndete a Él Porque Dios Es amor Y nosotros Somos Una extensión De su maravilloso amor Muy buenas noches Muy buenas noches para todos ¿Cómo están? En este espacio Vamos a Durante estas noches A compartir brevemente Una cápsula Sobre un estudio De las Sagradas Escrituras Un tema muy especial Y esta noche La primera de esta serie De temas que vamos a estar teniendo Nos toca reflexionar Sobre Dios Porque Dios es el principio Dios es el final Dios es la revelación De lo que nosotros conocemos Pero no quisiera Que ustedes tengan un concepto Porque no es el propósito De las Sagradas Escrituras Revelar un concepto De Dios abstracto O un Dios distante Lejano Dios es amor Amor Como bien lo mencionó La cápsula Del video Nuestro Pastor Bullón Y Dios También se revela En el carácter De las tres personas De la Trinidad Porque Dios es Amor en tres personas Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios Espíritu Santo Tal cual lo revelan Las Sagradas Escrituras Y esa Deidad Ese Dios triuno Que es amor Que se manifiesta En amor Y que La máxima expresión De amor Que él tuvo Fue dar la vida De su Hijo Jesucristo San Juan 3.16 Dice que De tal manera amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo único ¿Para qué? Todo aquel que en él crea No se pierda Si no tenga vida eterna Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 2 También allí El apóstol Pedro En esta carta Universal Hace referencia Acerca de cuál es La función De cada uno De las personas De la Trinidad De este Dios triuno Y dice allí Las Sagradas Escrituras Elegidos según La presencia de Dios En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Gracia y paz O sean multiplicadas En este versículo Que es primera de Pedro 1.2 Se encuentra concentrada La actividad De cada uno De los miembros De la Trinidad De ese Dios triuno Dios nos elige ¿Y para qué nos elige? Para la salvación Dios te ha elegido Para que tú seas Una persona feliz No infeliz Sí Es cierto Que nosotros Estamos en una sociedad Muy centrada Muy centrada En el hombre Muy centrada En el placer temporal Y todo es muy efímero Todo es muy egoísta Pero no es El propósito de Dios Que nosotros Seamos infelices Y lo vamos a estar viendo Durante esta semana En los temas Que nos trae Nuestro querido Pastor Elmer Dios nos elige Para que seamos Felices Para salvación Dice después Ese mismo versículo Que el Hijo Nos rocía Con su sangre La sangre En la revelación Bíblica Se manifestó En la cruz Del Calvario Muriendo Jesús Por nosotros Y por esa sangre Es que tú y yo Tenemos la oportunidad De no tener Una vida solamente De 70 O 80 años En el caso De aquellos Que se cuidan Si no tenemos La oportunidad De tener una esperanza De una vida Más allá ¿Sí? Una vida Eterna Al lado de nuestro Señor ¿Por qué? O no Ustedes Estarán de acuerdo Conmigo Para tener Una vida así De tanto sacrificio De tanto esfuerzo De tantas lágrimas Es mucho Es mucho esfuerzo Pero menos mal Que nosotros Tenemos una esperanza Y termino Que mientras tanto Nosotros aguardemos Ese día Que creemos Que y sabemos Que Jesús va a venir El Espíritu Santo Nos santifica Entonces ¿Qué es la santificación? Intentar cada día Vivir O anticiparnos A lo que viviremos En el cielo Aquí en la tierra Es decir Hoy aquí Intentar ser más felices Intentar a través De esta serie de temas Y de estos encuentros Porque usted Se encuentra esta noche Aquí en un grupo De amigos Que tenemos un sentido Positivo de la vida Que queremos Ofrecerle a usted Y queremos ser Para usted Una buena influencia Queremos ayudarlo Queremos estar a su lado Siéntase hoy Entonces cómodo Cómodo Sabiendo que Se encuentra En presencia De nuestro Padre Celestial Seguimos con la cápsula Número dos Que tengan muy buenas noches Y disfrutemos De este programa En este momento Nuestro hermano Alfredo Gutiérrez Quiere alabar a Dios A través de Un canto especial Y para deleite De cada uno de nosotros Dios le bendiga A mis hermanos Vamos a alabar Al Señor En esta noche Que la gloria Sea para nuestro Creador De cada uno de nosotros Hoy vengo a ti Señor, postrado ante tus pies, pidiéndote perdón Pues sé que te fallé, ayúdame Señor a encontrar el camino a ti Perdido estoy Señor, no sé por dónde ir, te pido por favor, ayúdame a salir de este camino Que solo me ha alejado de ti Pues vagando por mil caminos de perdición Me dejé arrastrar por los deseos del corazón Si el pecado me alejó de ti Señor y perdí mi primer amor De ese amor que es Jesucristo, que murió en la cruz Me arrepiento y te pido perdón, ven y cambia mi corazón Solo tú puedes hacerlo mi querido Jesús Solo tú Hoy vengo a ti Señor, sin nada que ofrecer Más que mi corazón, perdido en el ayer Ayúdame Señor a aprender a vivir para ti Te agradezco tu sacrificio y tu perdón Solo tú puedes transformar mi nuevo corazón Y ahora quiero vivir por ti Señor Por tu gracia y por tu amor Solo tú puedes hacerlo mi querido Jesús Solo tú Y ahora quiero vivir por ti Señor Y ahora quiero vivir por ti Señor Por tu gracia y por tu amor Y ahora quiero vivir por ti Señor Por tu gracia y por tu amor Quiero que tú seas siempre mi guía y mi luz Te agradezco por tu perdón Te agradezco por tu perdón Solo a ti Señor Amén 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 nuestro dios antes que cantemos el canto tema le vamos a pedir a los niños de 8 para abajo que si pueden pasar a su clase y van a tener un programa especial para ello y nosotros nos vamos a poner de pie y vamos a cantar el canto tema liberados nos ponemos de pie hoy necesito ser libre ya no puedo ni quiero seguir así quiero huir, escapar si estás limitado mi vida vas a cambiar libertad, grito libertad mis cadenas se rompren, me salvas conmigo estás libertad libertad es lo que quiero mi libertad 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 en ti mi Cristo yo tengo libertad libertad querido Señor eres mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios yo tengo que ser libertad 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 Mi libertad es lo que quiero, mi libertad, libertad, libertad. Mi libertad es lo que quiero, mi libertad. Hoy en ti ya estoy libre, por siempre a tu lado, yo quiero seguir así. Libertad, grito libertad. En ti mi Cristo, yo tengo libertad. En ti mi Cristo, yo tengo libertad. Amén. 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 esa pieza? La vida en el pozo. ¿Recuerdan lo que hablamos esta mañana? Hay pozo de toda medida. No importa si eres un profesional, si eres una persona alta, baja, no importa el color, la raza. Y la idea terminó diciendo que el problema no es que el enemigo te haya llevado a un pozo, sino el problema es que tú quieras quedarte allí. Así que hoy vamos a hablar de la segunda pieza del rompecabezas. Hoy vamos a hablar cuando tú eres lanzado en un pozo. Estoy feliz porque nuestro pastor y su esposa están con nosotros. Bienvenidos, un gusto conocer a tu esposa. Estoy feliz de verlos acá. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Al presentar tu palabra, háblanos a través de ella. Bendícenos. Y gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Bendice los corazones de los amigos que vinieron y que cada día puedan venir para seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Esta noche pretendo que comprendamos que aunque no somos responsables de haber sido empujado por una circunstancia o una persona en un pozo, sí somos responsables de salir de allí. Esa es la tesis de mi tema en esta noche. Repito, no somos responsables de que alguien nos haya empujado en un pozo o una circunstancia nos haya llevado hasta un pozo, pero sí somos responsables de no quedarnos allí y salir. La base de todos nuestros temas son los primeros tres versículos del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. Me hizo sacar del foso de la desesperación, de lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y luego puso en mi boca canción nueva. Alabanza a nuestro Dios. Oirán muchos esto y honrarán a Dios. Así que esta mañana dijimos que hay tres formas de terminar en un pozo. ¿Cuáles son? La primera la vamos a estudiar hoy. Cuando tú eres empujado en un pozo, mañana vamos a estudiar. Cuando te distraes, no tenías planeado caer en un pozo, pero por distraído caes en un pozo. Y la tercera noche vamos a estudiar. Aún viendo el pozo profundo, hondo y aún conociendo las consecuencias, tú decides saltar. Repito, la primera forma es cuando te empujan. La segunda es cuando por descuido te deslizas. Y la tercera es cuando a sabiendas, con premeditación, ventaja y alevosía, tú decides saltar. Usted puede ser lanzado en un pozo sin quererlo. Usted puede ser lanzado en un pozo sin merecerlo, sin provocarlo. ¿Les ha pasado que de repente hay personas a las que les caes mal y no hiciste nada para caerles mal? ¿Ese jefe de trabajo? ¿Esa persona que te atiende en la aureolínea, que tuvo una mala experiencia? A mí me pasa mucho, yo he viajado mucho por muchos lugares. O esos hermanos, incluso a veces en la iglesia, que tuvieron un mal día. Y tú eres bien emocionado tener un encuentro con Dios. Y viene saludando a todo el mundo. Y dices, hermano, buenas noches. Y el hermano dice, buenas noches. Esta mañana definimos que los pozos no solo son grandes pecados, no es adulterio, no solamente es adicción a la pornografía, no simplemente es una fornicación, no simplemente es un odio, un rencor. Es un hábito pequeñito, acariciado, que se va haciendo profundo. Y recuerdan las características de cómo saber que estoy en un pozo. La primera característica es que me siento atrapado de esa adicción. Puede ser esa serie que no dejo, que no me deja prosperar, crecer, desarrollarme. Puede ser la manía del Facebook. Puede ser el Twitter. Puede ser esa red social que me pone preso. Y esto está lastimando mi integridad. Ahora, el problema cuando caes en el pozo es que no te das cuenta en qué momento caes. Porque somos tan insensibles de identificar la forma como otros están creando condiciones para nosotros. Voy a ponerte un ejemplo bien simple. Yo tengo un principio. Cuando una persona me irrita, me grita, o me dice algo, a mí no me va a sacar de mis casillas. La razón es bien simple. Porque si yo actúo como la otra persona, actúa, lo que hace la persona es manejarme. Y la persona está metida en un pozo donde ella aprendió que con gritos se resuelve todo, así que ella quiere meterme en su pozo. Pero yo no soy del pozo de ella. Las personas quieren siempre controlarte. Las circunstancias quieren controlarte. Y tú, dije esta mañana, que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que sea, uno, cabeza y no cola. Dos, que siempre está encima y nunca abajo. Para que siempre preste, pero no pida prestado. Y esto solo es posible cuando la gracia transformadora de Dios me cubre. Usted puede terminar directamente en el fango, antes de poder reaccionar. Hermanos, escuchen por favor. Hombres, mujeres, todo comenzó con un texto malicioso. No te detuviste al texto malicioso. Y ese texto te llevó a una fotografía. Y esa fotografía te llevó a una cita. Y esa cita te llevó a perder tus hijos, tu matrimonio. Y todo comenzó con algo tan simple. Fue una simple depresión. Te quedaste un día en tu cuarto. No querías comer. No querías ver a nadie. Cerraste las cortinas y te quedaste ese día. ¿Por qué? La depresión venía por esa consecuencia del pasado. Ese padre abusivo que te gritó que eras tonto, que no servías para nada, que no lo ibas a lograr. Y tú le creíste a ese padre alcohólico. Y un día se hicieron dos, y tres, y cuatro. En este momento yo trato a una chica que lleva dos años y medio encerrada en su cuarto. Y nada la hace salir de allí. No te das cuenta en qué momento caíste. Usted puede terminar en ese pozo. Lo peor es que a veces ni siquiera se dio cuenta y lo identificó. José es un muchacho extraordinario en la Biblia, el primero que supo lo que significa estar en un pozo. Ese era un día cotidiano, se perfumó, se puso su bata de colores, sin saber que sus hermanos, su propia familia, lo iba a tirar en un pozo. Porque aquí está el primer mensaje para esta noche. El primer círculo que muchas veces no te va a dejar desarrollarte es tu familia. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Por eso tienes que sobreponerte a las circunstancias familiares. Vayan conmigo a la Biblia. Vean lo que dice la Biblia en Génesis 37, 23, al 25. Dice mi Biblia, sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna. ¿Se recuerdan cuál es el concepto judío de pozo, de cisterna, de hoyo, de ciénaga? El concepto judío. Cuando el Salmo 40 se está desarrollando en su original y habla David de su pozo, de lo que está hablando la concepción judía de pozo, es que alguien te va a tomar vivo, pero no te va a matar. Va a intentar enterrarte, pero te va a enterrar ¿cómo? Vivo. Por eso es que esta noche me están escuchando personas que están muertas, pero viven. La diferencia entre vivir y existir en la Biblia es grande. Lo que existe, lo que simplemente existe, repite la misma monotonía cada mañana. En este país te levantas, vas al trabajo, dejas a los niños, vas al trabajo, recoges a los niños, vienes a la casa, preparas el lonche y el siguiente día comienza el mismo ciclo. Y cuando la monotonía llega a tu vida, entonces tú eres una persona que no encuentras visión, no encuentras propósito, no hay razón de vivir. El diablo, la circunstancia, las personas, llámese como quiera, te quiere enterrar vivo y ponerte en una esquina para que no te muevas y entonces acabar contigo. ¿Cuál es la razón por la que José es lanzado a un pozo? ¿Qué culpa tiene José de ser soñador? Tengo un sueño, le dice a sus hermanos. ¿Y cuál es el sueño que tiene? Ve manojos y ve que el manojo de él, los restos de manojos vienen y lo adoran. Después ve la luna y las estrellas y ve que el sol, la luna y las estrellas le adoran. Siempre que tú tengas un sueño, alguien va a querer meterte en un pozo. Siempre que tú trates de marcar la diferencia, alguien va a querer meterte en un pozo. Si todos son verdes, si tú caminas con los verdes, no vas a marcar ninguna diferencia. Todas las chicas comienzan sus relaciones sexuales temprano. Por favor, detente, la virginidad es un don del cielo. Todos los chicos ven en su teléfono pornografía, mantente íntegro. La mayoría de manera intencional o no intencional está siendo borbandeado por las redes sociales. No sigas el ejemplo consumista de tus padres que trabajan y trabajan y trabajan y establecen un modelo para darte muchas cosas materiales a ti, pero no te dan lo más importante que es cariño, amor y respeto. Tenemos que deshacer ciertos patrones. Y en este país no podemos hablar suave. Este país nos está matando. Este país nos está acabando. Nos está haciendo cumplir deseos. Pero no estamos supliendo nuestras verdaderas necesidades. Porque hay una gran diferencia entre complacer el placer y atender la necesidad. El dinero puede traer alegría, pero no gozo. Mientras las luces de la discoteca suenan, mientras la música que me impacta está allí, mi vida está emocionante. Mientras la nicotina y el alcohol van, entonces mi vida es feliz. Al éxito pregona la marca de un cigarrillo, pero no te enseña la miseria de un pulmón que se va deteriorando. Vamos, hagámoslo. Es el eslogan de una bebida embriagante, pero nunca te muestra el hígado que se está pudriendo. Necesitamos comprender que todo lo creado en el mundo es para matarnos, destruirnos y llevarnos a un pozo profundo, a un pozo de desesperación. Es triste saber lo que dice el verso 24, mis amados hermanos. ¿Saben qué es lo que más me molesta del versículo 24? Y aquí hasta la segunda clave para entender el mensaje de esta noche. ¿Cuál es la segunda clave? La segunda clave para entender el mensaje de esta noche está en lo que dice el versículo 24 del capítulo 37. Dice literalmente así, yo estoy leyendo la Reina Valera 95. Dice, lo agarraron, lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Y dice el 25, luego se sentaron, ¿a qué? ¿Sabías tú que las personas que te lastiman siguen una vida normal? ¿Sabías tú que las personas que te lastiman siguen durmiendo bien mientras tú tienes insomnio? ¿Sabías tú que las personas que te lastiman van a comer rico mientras tú llevas días de no comer? ¿Sabías tú que las personas que te lastimaron, que te hirieron, van a seguir como que si nada pasa y tú metido en la cisterna? No eres responsable de que te hayan tirado allí, pero por favor, esta noche quiero que descubras la clave de cómo salir de ese pozo en el que tú has entrado, en ese pozo donde a ti te han aventado, esa circunstancia que te llevó hasta el pozo, esa persona que te llevó hasta el pozo. En un ataque de celos y furia por la parcialidad de su padre, los hermanos mayores echaron a José de 17 años a una cisterna y pensaron, aquí se acaban los sueños del soñador. Pero quiero decirte algo, mientras tú estás en el pozo, esa es la primera parte de tu vida, pero la segunda parte de tu vida la tiene Dios esculpida en sus manos allá en la cruz del Calvario. Y hoy no vamos a hablar del abuso que recibiste, no vamos a hablar del padre que te golpeó, no vamos a hablar del impacto que produjo el divorcio en tu vida, no vamos a hablar de la soledad que te causó que tus padres emigraran a este país y te declaran con tu familia, hoy vamos a hablar de libertad, hoy vamos a hablar de cómo perdonar, hoy vamos a hablar de cómo salir bajo todo pronóstico con el poder maravilloso de nuestro Dios. formas en las que debemos ser lanzados o debimos quizás caer en un pozo. Todas estas circunstancias no las leí de un libro, es mi vida, es mi ministerio, es mi experiencia, son las historias que yo escuché a lo largo de los años. La forma en que puede ser lanzado en un pozo son variadas. Hace algunos años, una jovencita me contó con lágrimas en sus ojos, mi papá abusó sexualmente de mí. No puedo confiar en mi padre, ni puedo confiar en un hombre, por lo tanto, tuve preferencia por mi mismo sexo. Esa chica fue marcada y fue lanzada a un pozo por un abuso. Ese pozo en el que fuiste lanzado en el pasado, te invita a quedarte allí. Pero esta chica, yo tuve el privilegio de verla entregar su corazón a Jesús. Yo tengo doce páginas de su historia, escritas a lápiz. Hasta el día de hoy conservo las páginas. Las páginas están casi desechas, porque mientras escribía, lloraba. Pero el Señor estaba sanando su corazón. Recuerdo esos dos jóvenes de nueve y diez años que perdieron a su madre de un cáncer terminal. Mira, no hay nada más terrible para un pastor que tener que hacer una visita pastoral a alguien que va a morir tarde o temprano y tener como pastor que llevar a los dos niños al hospital. Recuerdo que cuando el cáncer se puso complicado, mi esposa recogía a los niños. Los niños venían a casa. Yo los tenía toda la tarde. La tarde luego iba en la tarde al hospital. Siempre que el niño se subía al carro decía, ¿crees que mi mamá va a estar bien? Yo decía, sí, hijo, va a estar bien. Y yo tragaba grueso. ¿Y sabes por qué no se moría esa mujer de cáncer? Porque tenía dos razones para seguir en este mundo. Un diagnóstico congénito decía que su hígado no servía. Y recuerdo la noche que esa mujer me dijo, pastor, estoy cansada. Voy a descansar. Yo sé de qué estaba hablando. Yo le dije, oye, si estás cansada, descansa. Ella dijo, ¿y qué va a pasar de mis hijos? Yo le dije, tus hijos van a estar bien. Hay gente que no sabe por qué ella fue elegida para tener un cáncer y la enfermedad fue el pozo. En el pozo solo pueden suceder dos cosas. O odias a Dios o aprendes a tomarte de la mano de Él. Y por eso el tema comenzó esta mañana diciendo que Dios te hizo libre. Dios no te hace responsable por la herencia del pecado. Pero sí te hace responsable de no aceptar el nuevo corazón que puedes recibir por medio de Jesucristo. el odio de ese hijo que no podía perdonar a su padre por haberlo golpeado físicamente. O como el caso de mi padre. Yo les hablé del abuso de mi padre hacia mí físico y del abuso físico hacia mi madre. Pero no les conté la historia completa. Vengan el miércoles si la quieren escuchar. Porque voy a contar su historia de su conversión. Mi papito bello que fue alcohólico por 58 años cuando era un niño de 12 años murió su padre. Y el mejor ejemplo que le pudo dar su tío a los 12 añitos fue consumir alcohol y su refugio ante su soledad su tristeza su dolor. Un niño alcohólico a sus 12 años era el único refugio. Mi papi solo era feliz cuando estaba embragado hasta que un día se encontró con la persona maravillosa de Jesús. Yo te voy a contar el miércoles cómo fue esa conversión tan poderosa de cómo Dios sacó a mi papi del pozo. La palabra tonto repetida una y otra vez en tu niñez te dijo que no podías aspirar a nada. Ese padre alcohólico que marcó tu vida en un sendero de destrucción. El COVID-19 que le quitó que te quitó a tu madre a tu padre o algún familiar fueron 57 funerales en los que estuve yo en el 2020 solo fuera de la iglesia. Fue una etapa muy interesante porque pude haberme hecho rico como pastor. Cada vez que yo terminaba un funeral en la ciudad de Houston las personas que buscaban un clérigo un pastor porque todos los pastores de todas las denominaciones estaban ocupados haciéndose pelios y muchos no salían a hacer funerales. Las personas decían este es el cheque para usted y él decía yo soy el pastor de la comunidad yo no necesito que tú me des un cheque y esta familia me recomendaba a otra y a otra y a otra y andábamos de funeral en funeral arriesgándonos cubriéndonos con la sangre del Señor y el Señor nos permitió alcanzar personas por medio de nuestro ministerio. Tú también quizás perdiste a un ser querido y el pozo marcó tu vida estaba terminando un día de cenar con unos amigos del Salvador en mi iglesia contentos comiendo comida típica cuando de repente se recibió una llamada de una hermana me dijo mis hijos tuvieron un accidente así que corría al hospital cuando llegué al hospital fui directo a la camilla donde estaba su hija muy lastimada muy golpeada estaba sangrando no habíamos terminado de estar allí y consolarla decirle un par de palabras cuando venía el médico diciendo tu hijo no sobrevivió agarro a esta mujer salgo corriendo en esos hospitales inmensos de la ciudad de Houston que es la ciudad hospitalaria y me cruzo un pasillo frío está el capellán de la institución y cuando llego a ese lugar abro la escena en esos cuartos fríos donde colocan a las personas que mueren y esta madre entra ese chico está desfigurado de su rostro esa madre se lanza sobre él y yo me salgo para que ella pueda vivir su dolor sé que alguien puede decir a esta altura de mi tema pastor que dramático que interesante a donde nos quiere llevar no no es dramatismo es realidad es realidad de la vida nadie sabe donde va a terminar ni cómo va a terminar así que esta mujer yo no entendía su dolor pero el dolor lo entendí unos días después me entré a una visita y dice lo que más me duele no es que mi hijo haya muerto oh qué es lo que te duele hacía cuatro semanas que mi hijo se había ido de casa nos habíamos discutido él estaba viviendo en el auto y yo llevaba cuatro semanas de no hablarle y él murió y nunca hablé con él ella se sentía mal por una relación rota que nunca arregló oye si tienes algo que arreglar esta noche arregla eso con tu hermano yo tengo nueve hermanos y mi relación con mis hermanos no ha sido buena he sentido más amor en mi iglesia que en mi propia familia mis hermanos escuchan mis mensajes y esto duele y ellos no son responsables porque alguien nos metió en un pozo pero ahora que yo estoy consciente no importa si mis hermanos quieren recibir una llamada o no yo los llamo les digo que los amo que son especiales para mí porque no me gustaría morir y saber que algún hermano guarda algún resentimiento hacia mí si tienes que pedirle perdón a tu esposa porque le ha fallado pídele perdón si tienes que pedirle perdón a tu esposo pídele perdón si tienes que pedirle perdón a tu padre pídele si tienes que pedirle perdón a tus hijos pídeselo hoy es el día mañana puede ser demasiado tarde cuando escucho estos testimonios me doy cuenta de lo terrible que son los pozos y que son personas reales personas vivas de carne y huesos cuyas heridas son bien profundas que hay cicatrices que han sangrado profundamente y esto me lleva a pensar lo siguiente no lo dude un pozo ofrece residencia siempre permanente el propósito del diablo no es que entres al pozo y salgas los que nos hemos criado en el campo sabemos el gran trabajo que hace el gato con el ratón especialmente donde hay muchos ratones han visto un gato jugando con un ratón que lo deja correr un poquito lo agarra a la cola y lo vuelve a alar y juega con el ratón el ratón cree que está jugando pero no está jugando se lo va a comer el problema con muchos que cayeron en un pozo es que no salieron del pozo y hoy quiero hablarte a ti porque tú si puedes salir del pozo nunca vas a salir del pozo a menos que reconozcas que estás allí y esta noche la primera parte de mi tema es convencerte que hay una emoción un sentimiento una circunstancia una persona una institución que te ha metido en un pozo mientras tú no identifiques tu dolor mientras tú no canalices el daño mientras tú no te des cuenta identifiques en tu razón pasada que fue lo que pasó a mí nadie me lo va a contar yo sé lo que son noches de locura de personas que no se perdonan yo he llegado a medianoche apartamentos a sacar gente yo he ido a buscar a bosques personas que se quieren quitar la vida solo por no controlar una historia del pasado tal vez ese no sea tu caso muchos fueron lanzados niños otros jóvenes en un pozo como el caso de José y no solo visitan el pozo con frecuencia sino que han hecho de él su residencia permanente no importa que adornemos el pozo su piso siempre será lodo no importa tu loción no importa tu traje tu auto tu casa lo que es importante en esta noche es lo que hay detrás de tu corazón porque es tan difícil salir de un pozo yo estoy en el corazón de mi mensaje ahora y cuando digo que estoy en el corazón de mi mensaje es porque me está latiendo muy fuerte en mi el corazón de lo que voy a decir ahora ay porque es tan difícil pastor salir de un pozo cuando me han empujado de las tres formas que voy a hablar esta semana de caer en el pozo la de ser lanzado en un pozo es la más difícil de tratar emocionalmente como espiritualmente ¿por qué? ¿por qué es más difícil? razón número uno porque cuando tú eres empujado en un pozo por alguien tú tienes alguien a quien echarle la culpa y si tú tienes alguien a quien echarle la culpa entonces tú no eres responsable y el deseo de Dios es que asumas la responsabilidad de salir esto no comenzó ahora Dios llega donde Adán la historia tiene conexión y los que escucharon el tema de mañana de ahora en la mañana saben cuál es la conexión que estoy haciendo Dios hizo al hombre libre cuando Adán y Eva pecan por su propia decisión por mal uso de su líder albedrío Dios llega a Adán ¿qué pasó? y dice Adán ¿qué? me empujó en mi pozo mi mujer oye mujer ¿qué pasó? no, no sé la serpiente señor oye Satanás ¿qué pasó? no sé quién culpó vivimos en un mundo de irresponsabilidad nadie quiere asumir los roles y las responsabilidades eso me hace recordar una imagen de mi hijo el mercito cuando tenía dos añitos y medio recuerdo sus manitas y un día agarró mis marcadores y marcó toda la pared de la casa y recuerdo que yo llegué del trabajo cansado y veo ese espectáculo y él cuando me ve él rápido esconde sus manos digo hijo ¿qué pasó? ¿quién manchó acá? y la muchacha que lo cuidaba se llamaba Conchita y dice la tita la Conchita fue con su marcadora en la mano a veces tienes en la mano la evidencia de que tú manchaste la pared pero esconde tu mano porque no quieres ¿sabes qué pasaría si tú asumes el rol? no sí yo fui yo manché ahí comienza tu sanidad ahí comienza tu sanidad yo tengo varios libros del espíritu de profecías manchados por mi hijo manchados de hecho un día decidí no enojarme porque me manchaba mis libros y algún día mi hijo va a tener mi biblioteca porque por eso sigo coleccionando libros y en varios de los libros que el manchó hay notas donde dice vine cansado del trabajo hijo encontré que habías manchado mi libro para cuando leas esta nota quizá ya no esté pero quiero que sepas que te amo aun cuando manchas mis libros el diablo nos ha enseñado que porque nos hemos equivocado Dios nos ha dado la espalda están bien equivocados esta noche yo he visto en mis cruzadas hombres llegar vestidos de mujer y ser cambiados por la gracia de Dios yo he visto damas que han venido a mis cruzadas con preferencia de su mismo sexo y he visto como han formado hogares hay gente que odio a Dios porque tiene muchos años con su esterilidad yo he orado por varios estómagos que dos tres cuatro cinco años después han procreado a mi no me van a contar los milagros de Dios yo no los he leído yo los he visto y Dios puede hacer contigo algo esta noche solo sigue creyendo sigue avanzando es difícil salir del pozo cuando alguien te empujó porque tienes a quien echarle la culpa no te sorprendas muchos hemos sido lanzados en un pozo por los que están más cerca de nosotros familiares amigos hermanos de la iglesia compañeros de trabajo compañeros de estudio no olvides que José fue lanzado a un pozo por sus propios hermanos no les importaba su sufrimiento tomaron una decisión estaban enfadados ellos se quedaron allí comiendo sus emparedados mientras el pobre José gritaba sácame sácame de aquí sáquenme no pues no les bastó después de meterlo en un pozo físico entonces lo venden como esclavo y José se mete a su segundo pozo donde va a quedar el sueño de este muchacho pero yo quiero decirte algo cuando tú miras las circunstancias difíciles en tu vida tú crees que Dios se olvidó de tus sueños pero cuando tú crees que Dios está en silencio es cuando Él está trabajando Él está moviendo el mundo ordenando los astros Él no juega los dados Dios cumple sus propósitos no en tu tiempo pero si en el tiempo de Él José no era el responsable de haber sido lanzado en un pozo cuántas veces el enemigo ha usado a alguien para lanzarnos en un pozo y después de hacerlo esa persona se mantiene cerca y sigue su vida como que sin nada ha pasado comiendo trabajando jugando yendo a la iglesia incluso hay hermanos que se la pasaron por la vida lastimando a otros no se dan cuenta del impacto que esto ocasionó tengo que mencionarte una palabra difícil no eres responsable de estar en un pozo puedes culpar a quien tú quieras el divorcio de tus padres a tus padres a tus hermanos a tu profesor pero en este momento solo hay una responsabilidad sobre ti ¿cuál es la responsabilidad? primero no tienes por qué quedarte en el pozo di conmigo no me voy a quedar en el pozo di no me voy a quedar en el pozo y segundo y esto es lo difícil después de tomar la decisión que no te vas a quedar en el pozo debes perdonar y este es un tema bien largo este es un tema bien largo eso es algo difícil y en especial perdonar a alguien que no le importa tu perdón y de esto solo es Jesús modelo ¿estaban esperando los que crucificaron a Jesús que los perdonara? nada pero Jesús dijo desde la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Esteban mirando al cielo cuando lo apedreaban Saulo de Tarso era un joven allí pusieron los mantos de Esteban y Esteban mirando al cielo dijo Padre perdónalos no saben lo que hacen a mí me encanta pensar yo tengo un sermón bien interesante sobre Saulo de Tarso y Esteban yo veo ese día en la tierra nueva cuando abra su casa Esteban a tomar sol en la tierra nueva y se dé cuenta que su vecino es Saulo de Tarso alguien dice amén si me captaron la idea te se imaginan Esteban el que vio un joven lleno de odio que mataba cristianos verlo morir y saber que en el cielo cuando él salga al jardín el vecino le va a decir hola soy Saulo por tu capacidad de perdonar yo estoy aquí mi padre fue perdonado muchas veces el abuelo me dijo que la experiencia iba a venir a mi vida cuando ya no la necesitara y es verdad después de cometer muchos errores es que la vida apenas empieza a ser vida la vida es diferente la vida no es como la escuela en la escuela estudias, estudias, estudias y bajas un examen la vida no primero es el examen y luego pasas estudiando toda la vida un día le pregunté a mi mamá mamá ¿por qué has perdonado a papá? ¿por qué tanto abuso? ¿por qué tanta traición? ¿cómo Dios te dio un corazón tan grande? mamá me dijo algo que nunca voy a olvidar dijo ella yo soy el ángel que Dios mandó a la tierra para que tu padre se salvara y si yo salvo a tu padre entonces valió la pena vivir en esta tierra somos finos orgullosos nos gusta perdonar cualquier cosita somos resentidos no le queremos hablar a nadie Jesús es el ejemplo este mensaje es profundo ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo padre perdónalos? perdónalos no solo por sus acciones destructivas sino también por su ignorancia usted no tiene otra opción si quiere salir del pozo si no perdona no va a salir tiene esta noche que perdonar hoy es el día de liberación ¿cree usted que puede salir del pozo? no solo no necesita de la presencia de Dios ¿por qué? porque solo la presencia de Dios te puede hacer sensible para perdonar a alguien que te abusó que te lastimó que te hirió que te gritó cuando perdonas no se trata solo de sentirte bien pues muchas veces no te vas a sentir bien te vas a sentir mal te doy algunas claves que me han servido para salir del pozo no guardes rencor ¿se recuerda usted de Marcos 6.19? por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo la palabra guardaba rencor está registrada en la versión NBI de esta manera y a mí me encantan los lenguajes originales porque reflejan algo que no se ve en el castellano la palabra que se traduce como que Herodías le guardaba rencor significa agarrarse significa aguantar metafóricamente es contener o ser contenido por alguna cosa es verse envuelto en algo cuando ella dice cuando la Biblia dice que le guardaba rencor lo que quiere decir que ella Herodía era presa de sus emociones de sus sentimientos no no lo voy a perdonar me lastimó me hirió no se merece mi perdón pero en que termina el odio y el rencor en que termina el no perdonar es que cuando tengas la oportunidad de lastimar lo vas a hacer y solo vas a cumplir el mismo ciclo David lo dije esta mañana vio a Betzabé la codició se acostó con ella mató a Urias y luego el ciclo siguió su propio hijo abusó sexualmente de su hermana Axalón mató a su hermano y luego Axalón se rebeló es una onda si tú eres rencoroso y enseñas el rencor a tus hijos la descendencia va a seguir guardando rencor si tú hablas mal de alguien tu hijo se va a tomar esto en serio hermanos queridos nada que requiere más poder del cielo que el perdonar por tanto no hay nada más poderoso en la vida que perdonar el perdón fue la fuerza que sostuvo a Cristo por su misión propia clavado en la cruz no deje que nadie le haga pensar que el perdón es una alianza con la debilidad el perdón es un regalo del cielo y sólo cuando usted se siente perdonado por Dios entonces tiene la capacidad de perdonar a los demás la segunda cosa porque es difícil salir de un pozo cuando alguien te ha empujado es porque crees que la culpa es nuestra ojo esto casi nadie lo dice nada produce más deseo de morir que la pérdida y el sufrimiento y como Satanás desea meternos en un pozo él crea circunstancias para mantenernos pensando en eso nada más terrible en la mente de un ser humano que se siente culpable el diablo es astuto él te lleva a una esquina te hace cometer un pecado y lo que te mata no es el pecado ¿qué es lo que te mata? la culpa son 45 minutos digamos de placer para que luego una chica que quedó embarazada a temprana edad aborte y ese aborto la marque para toda su vida y arruine todo su futuro yo nunca he visto nunca un hombre infiel ha venido a mi oficina contento contándome lo maravilloso que es ser infiel todas las veces que un hombre o una dama ha venido a mi oficina a hablar conmigo ha venido con lágrimas perdí a mi esposo perdí mi familia todo por no detenerme a tiempo y la única responsable soy yo después de que el diablo te hace cometer un pecado después de que el diablo te lleva a cometer un error lo más terrible es que él va a trabajar va a jugar emocionalmente contigo y te va a dar una esquina y te va a decir eso es eso es lo que pretendió él con David después de su pecado pero David no se quedó allí por eso está escrito el salmo el salmo 53 se recuerdan los amigos de Job tratando de echarle la culpa intentaron que se odara a sí mismo no hay nada más mortal que creer que uno tiene la culpa y eso es trabajo de Satanás usted puede estar en un pozo inocente aunque no siempre haya sido inocente no sea tan duro con usted perdónese usted falló pues ya no puede hacer nada usted mintió pues ya mintió usted mató pues no puede devolverle la vida al que le quitó la vida ¿qué es lo que puede hacer? ahora cambiar ahora darle un giro de 365 ángulos o grados a su vida es el momento de girar es el momento de detenerse es el momento de saber que no soy responsable ya de lo que pasó pero sigue como me siento no puedo retroceder los años no puedo cambiar mi historia hacia atrás pero puedo comenzar hoy verla de manera diferente tengo que mirar hacia adelante la pregunta no es si usted ha hecho algo malo no esa no es la pregunta la pregunta es justifica lo malo que ha hecho que se quede en el pozo no verdad entonces es hora de salir ¿por qué es tan difícil salir del pozo cuando alguien te empujó? porque no es fácil perdonar en segundo lugar porque te culpas a ti mismo en tercer lugar y prepárense porque esta noche voy a hacer un llamado muy especial a su corazón en tercer lugar es porque cuando tú no eres capaz de perdonar a otro porque crees que tuvo la culpa de que tú estés en un pozo cuando tú ya no eres capaz de perdonarte tú entonces solo hay un responsable es el último trabajo del diablo Dios tiene la culpa ¿por qué Dios me hizo pobre? ¿por qué Dios permitió que mis padres murieran en el accidente? ¿por qué cuando era niña Dios no me cuidó y me lastimaron? ¿por qué Dios permitió al huracán? ¿por qué Dios dejó que COVID llegara y se murieran millones de personas alrededor del mundo? el diablo tiene ciclos va a culpar a tu papá a tu amigo a tu jefe y si no logra nada con eso entonces va en su segunda área jugar con tu mente tú eres el responsable tú tienes la culpa no sirves para nada caíste en este error no te vas a levantar y cuando Él no te acaba porque tú todavía te mantienes entonces viene el último impacto en tu corazón y dice hay un Dios en los cielos la pregunta más simple filosófica para responder es y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar ¿por qué no los destruyó? esta pregunta me la hizo mi tío que trabaja para la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de El Salvador graduado en Gran Bretaña y le dije tío explícame una pregunta y si Dios hubiese creado al hombre y pecado inmediatamente lo destruía ¿qué tipo de Dios creerías tú que es Dios? se quedó callado ¿por qué Dios si sabía que Daniel iban a pecar? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? los creó? la pregunta no es ¿por qué los creó si iban a pecar? la pregunta es ¿por qué no los destruyó a pesar de que pecaron? es porque tenía que dejarse el ciclo final del pecado que no se puede tener tú amas a tu hijo ¿cierto? pero cuando tu hijo mete el dedo en la llama aunque lo ames las consecuencias de haber metido el dedo en la llama van a seguir y tu único trabajo es curar sanar Dios no condena a ningún chico a ninguna chica que tiene preferencia por su mismo sexo no lo condena porque habiendo salida se quiere quedar en el pozo Dios no te condena por tu adulterio por tu fornicación por tu adicción a la pornografía no tú te estás perdiendo de la gracia de Dios porque Él te quiere sacar y tú quieres seguir allí y muchas veces a consecuencia de tus errores crees que Dios es el responsable ¿qué haces cuando pensás que Dios es el culpable del pozo en el que te has metido? Satanás no tiene arma más poderosa que preguntar ¿tu Dios es realmente bueno? ¿por qué permite tanto dolor y tanto sufrimiento? la razón por la que Satanás nos convence de no confiar en Dios y apartarnos de Él es para mantenernos quebrantados ineficientes fragmentados y en un camino distinto me encanta misofonías 3.5 Jehová está justo en medio de ella no cometerá iniquidad cada mañana al despuntar el día emite sin falta su juicio pero el perverso no conoce vergüenza yo quiero cerrar el tema en esta noche diciéndote si tú fuiste lanzado en un pozo tú puedes salir de él esta noche tienes que perdonar tienes que dejar de culparte y tienes que dejar de culpar a Dios no le eche la culpa al que lo empujó debe perdonar no se culpe usted mismo no haga Dios responsable por su pozo no olvide no olvide la experiencia de José José dijo Dios ¿por qué me metiste en esta cisterna? no José dijo aunque me metiste en la cisterna yo tengo un sueño y puedo mirar hacia arriba cuando lo vendieron ya me lo imagino yo subido en un camello o en un burro Señor ¿pero por qué estás haciendo mi sueño tan largo? mi último sermón el sábado va a ser del poder de la espera ¿qué significa cuando David dijo pacientemente esperé? la vida no se trata de si José estuvo o no estuvo en pozo ¿cierto? porque después de que es vendido llega a la casa de Potifar y la chula de la esposa quiere acostarse con él todos los días José que es un chico íntegro que no se va a acostar antes de su matrimonio con alguien dijo ¿cómo haría este grande mal? y pecaría contra mi Dios ese chico tenía un sueño él había visto a sus hermanos doblegarse a su papá y a su mamá hacerlo y él iba detrás de su sueño muchos pierden su sueño por una relación muchos pierden su sueño por un arrebato por una codicia financiera ¿saben cuál es el premio que Dios le da a los que no se acuestan con la esposa de Potifar? el gran regalo que Dios le da a los fieles es la cárcel los planes de Dios son muy perfectos así que lo mandan a la cárcel en vez de que le aplaudieran lo meten a la cárcel y ahí llegan dos hombres un panadero y un copero le dice acuérdate de mí cuando salgas a uno lo mandó y le dijo te van a matar el otro dijo vas a ser restituido de tu puesto ¿saben cuántos años esperó José para que el copero se acordara de él? dos años pero Jehová estaba con José y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en gran manera y yo agrego y todo pose donde Satanás lo metió y Dios permitió José salió porque se mantuvo como viendo al invisible no importa el pozo hoy hay libertad ese hijo que tanto has esperado hay un ángel que te lo está trayendo ese perdón que tienes que dar hay un ángel que está viniendo a tu corazón con el perdón que vas a dar ese odio que tienes hacia tus padres por haberte abandonado en tu país puede ser sanado a esa persona que tú lastimaste y no te perdonas porque estás consciente de tu error hoy es una nueva línea y si hay alguien esta noche que quiere salir de donde está voy a pedirle que se ponga de pie y voy a orar y solo necesito al primer valiente puesto de pie el resto será fácil no te preocupes desde niño yo he sido muy sensible a los llamados y de que tengo memoria siempre que mi pastor hizo un llamado yo soy pastor y cuando alguien hace un llamado en mi iglesia yo me paro si el mensaje es para mí no tengo miedo a Dios le encanta incomodar incomoda para sanar que Dios le bendiga atrás hermanos no mires ni a la derecha ni a la izquierda mira para dentro de tu corazón si tu necesitas moverte donde estas entonces ponte de pie si estas cansado ponte de pie no te quedes sentado porque te tardas tanto si llevas años en el pozo no será mejor levantarse ahora que quedarse ahí vamos levántate en el nombre del Señor el Señor está aquí dando perdón dando libertad el Señor está aquí quiere perdonarte quiere sacarte este mensaje general para todos específicamente para el corazón de nuestros amigos y ahora si y está bien en el reto de esta semana porque esperas que quien me va a ver yo nunca voy a olvidar un llamado hace algunos años yo estuve en CYG que se hizo en Guatemala de todo Centroamérica invitaron al pastor Esteban Borg estuvo allí el pastor Don Bachelor estuvo el pastor Bullón cada quien en su área y me invitaron a mí también a hablar sobre desarrollo evangelístico para los jóvenes y recuerdo que los devocionales los tenía Arnaldo Cruz y recuerdo que una mañana él hizo un llamado dijo que hay sinvergüenzas que necesitan ser cambiados y transformados por la gracia de Dios y cuando yo escuché y cuando yo escuché esa frase yo automáticamente me puse de pie y comencé a caminar al altar yo era pastor invitado mi esposa me quedó mirando nunca me ha importado que es lo que piensa mi esposa de mí cuando yo respondo a los llamados es porque la salvación es individual mi esposa tiene sus propias luchas yo tengo las mías y siempre que Dios me llama yo pasé porque esa mañana después de escuchar el mensaje del pastor Arnaldo yo sentí que mi vida en lugar de estar honrando a Dios estaba avergonzando al gran Dios de los cielos y Dios me tocó y recuerdo que ese día tomé una gran decisión de abandonar aquello que solo yo sabía que era una gran batalla para mi corazón te está hablando una persona normal que tiene luchas y batallas que cada día depende de la gracia de Dios si hay aquí alguien que necesita urgentemente dar el siguiente paso es pastor yo estoy metido en un pozo yo lo sé ore por mí quiere venir al frente venga que hay un espacio para usted no espere que otro le gane su lugar venga usted primero venga olvídese de que es anciano que es pastor que es diácono venga si no tiene por qué pasar entonces no venga acuérdese no pasa alguien aquí que está con un gran pecado a veces son emociones sentimientos cosas arraigadas que no he logrado vencer hoy es el día hoy es el día de responder hoy es el día de decir aquí estoy Señor hoy es el día de decir voy a ir adelante hoy es el día para decir Señor yo voy a moverme para adelante esta semana el Espíritu Santo va a estar tocando vidas vamos a cerrar con una linda ceremonia bautismal este sábado así que si tú quieres prepararte para entregar tu corazón a Jesús puedes comenzar a prepararte cada noche va a haber una invitación por favor muévete de donde estás el Señor tiene un plan perfecto para tu vida vamos a orar y si tú no pasaste y necesitabas estar aquí al frente conmigo desde ahí donde estás dile a Jesús Señor te necesito toca mi vida toca mi corazón pastor nos despide en oración gracias amado Dios gracias porque esta noche has tocado corazones nos has hablado queremos ser sensibles a esta invitación y gracias porque has extendido tu mano poderosa hemos mirado hacia arriba y hoy sabemos que vamos a salir de este pozo hay poder en ti Señor hoy toca y manifiestate para aquellos que pasamos y aquellos que están luchando en su corazón por favor que tú puedas manifestarte victorioso por sobre todo que en ti podamos encontrar salvación que en ti podamos encontrar esperanza para que nuestra vida después de estos días sea completamente diferente danos tu fuerza Señor para saber hoy que hemos decidido salir como podemos con tu ayuda seguir adelante tráenos de nuevo mañana y que la paz del cielo hoy nos acompañe en nuestros hogares que podamos dormir felices porque hemos encontrado la solución hemos decidido salir del pozo en tu nombre Jesús oramos amén y amén que el Señor les bendiga nos vemos el día de mañana que la paz del Señor les acompañe y que Dios bendiga la vida de los que pasaron recuerden el Señor va a estar obrando milagros durante esta semana que el Señor me los bendiga un gusto que nos estén acompañando Dios te bendiga que el Señor te bendiga que el Señor me los bendiga Dios te bendiga que el Señor me los bendiga Dios te bendiga Mira diferente. Hay cuidados. Que la otra lo pongan a otros. Mami me halla. De acuerdo. Pero me halla. Lo rey. Pero si me dice que... Que la otra te reflete. Quiero ser libre, ya no puedo ni quiero seguir así Quiero huir, escapar, si estás a mi lado, mi vida vas a cambiar Libertad, grito libertad Mis cadenas tú rompes, me salvas, conmigo estás Libertad, libertad, es lo que quiero Mi libertad 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 En ti mi Cristo, yo tengo libertad Querido Señor, eres mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, en Él confiaré Libertad 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 Es lo que quiero Mi libertad 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 En ti mi Cristo soy